Bien, buenas tardes, espero que el almuerzo haya estado no demasiado bien, porque si está muy bien, me temo que la sesión va a ser un poco aburrida, se va a quedar todo el mundo dormido. Vamos a tratar esta tarde un tema, yo creo, de especial interés en la universidad de la década que se viene, aunque ya hunde sus raíces en los años o la década anterior, por lo menos. Ya lo hemos oído como expresión en varias de las intervenciones y quisiera destacar sobre todo el comentario que hizo el doctor Pierre Casalís a su premiación de ayer, donde se refirió a esa dimensión en la universidad. Hay muchas aproximaciones al tema de la gestión del conocimiento aplicado o relacionado con el mundo universitario. Nos hubiera gustado en este congreso incluir a otras más. Lamentablemente, la premura del tiempo para invitar a otras entidades no fue posible. Hubo algunas más invitadas, pero no fue posible, tendrá que quedar para otra actividad nuestra. Las que, si pudieron confirmar, estaban dentro de un área que también lleva ya una cierta trayectoria, está generando un impacto en el mundo universitario cada vez mayor, que es el de la educación a distancia, que empezó siendo una especie de mundo apócrifo en el mundo universitario, elemento apócrifo en el mundo universitario, y que ahora mismo ya tiene estatus de ciudadanía normal en la vida universitaria, todavía con grandes problemas de desarrollo, pero el estatuto, digamos, universitario es normal, incluso con toda la complejidad que eso conlleva. Y dentro de su evolución, empezó a desarrollarse un ámbito que probablemente vaya a cambiar la figura de la universidad en la próxima década, que son los recursos educativos abiertos. Todo lo que conlleva aquella iniciativa del MIT con el OpenCourseWare, y que rápidamente prendió y ahora es un tema fundamental de la UNESCO, tenemos a la directora junta de IESAL de UNESCO entre nosotros, que va a hablar mañana también del aporte de UNESCO en general, a la gobernabilidad universitaria, pero este tema es también de un enorme interés por parte de la UNESCO, y yo creo que va a ser también, en cierto sentido, una clave en la posibilidad de que haya una mayor inclusión social en el mundo universitario. Tiene otros problemas, se han discutido por nuestros ponentes, pero probablemente la brecha de conocimiento haya por lo menos una vía más, aparte de la tecnología, para que sea cerrada, o por lo menos aproximada. De hecho, está generando una expectativa de esperanza por parte de muchas universidades. Las dos cosas, educación a distancia y recursos educativos abiertos, va a ser el tema de esta sesión de la tarde, que cuenta con la presencia de Beatriz Álvarez. Ella es doctora en comunicación, ha sido durante un tiempo directora de cooperación internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, de la UNED de España, y durante aquel tiempo, y sigue, continúa en el tema, ha trabajado numerosos proyectos, donde vamos a destacarlos, sobre todo lo que significa la metodología de educación superior a distancia con la comunidad europea. Precisamente, en base a ello, viene, no como Universidad Nacional de Educación a Distancia, sino representando a la Asociación Europea de Educación Superior a Distancia, que es, sus siglas son EATU, European Distant Higher Education, European Distant Teaching Universities, EATU, que agrupa a las universidades más importantes del contexto europeo con educación a distancia, empezando por la Open University, la Fern Universidad de Alemania, la Open de Holanda, etc. La UNED de España, y hay un proyecto en la EATU, en el que está trabajando también Beatriz Álvarez, en ese contexto de recursos educativos abiertos. También nos acompaña el doctor Iván Trujillo, hizo su doctorado en el ámbito de la filosofía y letras, que se ha trabajado durante mucho tiempo, pero también pasó a vicepresidente de operaciones y sistemas del ámbito de la banca. Por tanto, una combinación curiosa. Actualmente es director de contenidos de Universia y director de la gestión de Universia Colombia. También hay la iniciativa de recursos educativos abiertos en lengua española, la más importante, hasta donde sabemos, es justamente la que tiene Universia. Entonces, vamos a ver si nos convence su director de contenidos. Y precisamente por eso lo tenemos aquí. Y finalmente, vamos a tener la participación del doctor Armando Villarroel, que es sociólogo de formación, su doctorado lo hizo en sociología. Fue vicerrector académico de una de las primeras universidades a distancia de Latinoamérica y una de las más fuertes que empezó en aquel momento, que fue la Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Él estuvo como vicerrector académico en el momento en que justamente en Venezuela se crease el Consorcio Red de Educación a Distancia de las Américas. En un contexto de vinculación muy próximo a la UI, que ya él nos comentará, precisamente por eso y especialmente lo tenemos aquí, con la idea de que poco a poco vayamos vinculando más aquellos dos asociaciones que con objetivos diferentes, de todas maneras, compartían un mismo contexto de interamericanidad. Uno en educación superior en general, otro específicamente en educación a distancia, pero siempre en el contexto de interamericanidad. Ha sido su director ejecutivo de este consorcio, del CREAD, desde 1993. Y solamente por dar un detalle de la vida del consorcio, se celebran al año varios congresos internacionales por regiones en todas las Américas. Por tanto, es un consorcio de enorme vitalidad que agrupa a la mejor gente de Latinoamérica haciendo educación a distancia. Le voy a dar unos 15 o 20 minutos a cada uno, con la idea de poder hacer luego una discusión lo más fuerte posible. Empezamos con la dama, no por ser la dama solamente, sino porque además es la que está programada en primer lugar en la experiencia de acto. Beatriz, muchas gracias. 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 Gracias.